... ... Tarea sencilla hoy en día en el fútbol moderno quedar con un hombre menos hay una ventaja muy grande porque los esfuerzos tienen que ser mayores y sobre todo lo que intentamos un poco nosotros que es proponer y salir a buscar, cambiamos un poco la metodología para el segundo tiempo, intentamos esperar, achicar un poco más los espacios y generar transiciones rápidas ... y bueno, yo creo que repito que el esfuerzo fue muy bueno prácticamente no nos generaron casi situaciones y manejamos bien el balón sobre todo, repito, cuando nos quedamos con 10 cuando estábamos 11 contra 11 se hizo un espectáculo agradable porque ellos también intentaron jugar igual que nosotros y bueno, marcamos una diferencia, agarramos algunas situaciones creo que fuimos en definitiva justos ganadores del partido Bueno, no me ha gustado la pulsión por más que siempre pedimos a los futbolistas que colaboren con los árbitros porque estamos brindando un espectáculo y la idea es atraer gente pero pienso que estamos difigurando un poco el bar porque Doria no ve al rival y cuando uno salta se impulsa con los brazos los que hemos jugado al fútbol sabemos que es así cuando se impulsa el rival viene por detrás, le lleva la mano y hace que se peche con el codo lamentablemente nos quedamos con un hombre menos sin ninguna intención de Doria pero bueno, es una situación que debemos mejorar porque como siempre se lo digo a los futbolistas, la idea es entrar con 11 y salir con 11 por más que insisto, para mí después de verla por la televisión es totalmente injusta la pulsión Bueno, no sé, la verdad no pienso que la diferencia de goles sea importante para mí lo he reiterado y lo reitero la mejor defensa que podemos hacer de un gol es ir a buscar el otro y se lo recalco permanentemente a los futbolistas porque nos va a dar la iniciativa, las ganas de seguir buscando de ser protagonista, de tener al rival lejos del arco por más que hoy por momentos nos retrasamos y decidimos un poco la pelota a Puebla para, te repito, administrar mejor los espacios que seguramente con 10 iba a ser mucho más difícil la alta temperatura la realidad, repito, es que no pensamos en eso sí me gusta que el equipo siga proponiendo, siga buscando y que amplíe si puede la diferencia que es la mejor manera de quedar más tranquilos parece que uno siempre está activo ahí en la banca para que no se desenchufen y pierdan la concentración del juego Buenas noches Y bueno, tenemos que seguir trabajando lo mismo que dije la semana anterior tenemos los pies sobre la tierra cualquiera le puede ganar a cualquiera van 4 fechas recién hemos hecho cosas muy buenas pero tenemos que seguir reafirmándolas seguir mejorando algunas otras y quedan rivales durísimos vamos a tener Necaza ahora que si nosotros no entramos como le digo a ella un poquito con los dientes apretados seguramente le daremos la posibilidad de que Necaza no haga daño la propuesta va a ser la misma de tratar de ir a ganarlo respetando obviamente al rival que es durísimo pero y vuelvo a insistir cualquier descuido nuestro cualquiera te puede ganar porque hay mucha paridad en el fútbol no solo mexicano sino en el fútbol mundial y los detalles son los que definen los partidos así que tenemos que seguir trabajando seguir con la humildad que estamos ahora seguir jugando como podamos jugar y cuando tengamos que ponernos el overol para trabajar todos juntos vamos a hacerlo yo soy optimista por naturaleza siempre pienso en lo mejor de mi equipo los vi trabajar vos estuviste en la pretemporada y lo hemos hablado en alguna nota también cuando el equipo deja traslucir cosas se ve que van por el buen camino los amistosos fueron muy buenos los trabajos también repito, debemos seguir por este camino todavía nos queda un trecho muy largo no hemos ganado nada estamos por el buen camino pero debemos seguir trabajando si perdemos la humildad o nos alejamos de tener los pies sobre la tierra empezaron las dificultades y la idea no es esa para mí no fue penal o sea, repito Doria se impulsa para cabecear cuando uno se impulsa se impulsa con los brazos no puede saltar con los brazos pegados el jugador rival viene por detrás le lleva esta parte del brazo y hace que se pegue en el codo si me decís Doria salta con él y le desplaza el codo sí pero Doria se impulsa son jugadas estamos, repito desfigurando el bar porque el fútbol es un deporte de contacto para mí la expulsión de Cavallini la semana anterior también fue muy mala Cavallini gira y lo pisa pero sin ninguna intención y no ve el rival en ningún momento o sea, para mí desde mi punto de vista que hace 40 años que estoy metido en el fútbol como entrenador y jugador de fútbol profesional antes es para jugadas clave alguna roja alguna intención o malicia en el juego que puede haber alguna jugada de gol alguna orsa pero estamos atribuyendo al bar repito esa jugada no traía ningún peligro para nosotros era una jugada de un centro cruzado al borde del área o sea a medio metro dentro del área pero bueno los que toman las determinaciones no somos nosotros repito es simplemente una opinión no estoy criticando a nadie todos somos humanos y nos equivocamos pero la idea repito que el fútbol siempre fue un deporte de contacto y hay que ver la intención que tiene el jugador de cortar una jugada o si no hay ninguna intención y se rozan comúnmente como pasó para mí en esta situación y repito que la vi muchas veces ahora en el vestuario No, todo es durísimo lo que le pasó hoy con Poela no es la realidad Poela salió a dar un espectáculo también salió a jugar lo superamos porque nosotros estuvimos en una buena tarde pero son rivales que estoy seguro van a ganar muchos puntos los que hemos dejado atrás bueno Atla estaba primero con nosotros hasta hace una fecha Juárez ganó en su casa la semana anterior ayer fue un rival durísimo por Cruz Azul Chiva repuntado tiene grandes futbolistas una gran plantilla un poder de convocatoria grande repito cualquiera le puede ganar a cualquiera aquí así que en el fútbol hay mucha paridad por más que obviamente hay equipos más poderosos con un plantel más amplio y que seguramente cuando un equipo empieza a tener bajas por distintas circunstancias por lesiones expulsiones o distintas circunstancias si tienen un plantel más numeroso y de más calidad te sacan ventaja pero la idea es que nosotros protejamos a los que tenemos que proteger para tenerlos todos enchufados y que puedan participar no sé no le hablo todavía con el presidente ni con los directivos desde mi punto de vista sí no sé cómo actuará el club supongo que sí lo vamos a hacer porque repito desde mi punto de vista es injusta por lo que hemos jugado el fútbol y sabemos que insisto que cuando uno va a saltar tiene que pulsarse con los brazos no se lo puede cortar muchas gracias